¡Hey! ¡Qué transa gente! Aquí Lurrus otra vez con un nuevo video para todos ustedes y así es gente como lo leyeron en el título del video del día de hoy Hoy se le dice adiós En efecto muchachos, el día de hoy si viene un anuncio bastante importante en el canal que yo creo que tú vas a querer ver Así que por favor, como siempre deja tu respectivo likecito, suscríbete si no estás suscrito y pues bueno muchachones El día de hoy como les vengo comentando vamos a hablar sobre un antes y un después dentro del canal de YouTube Dentro de nuestra comunidad Para empezar me gustaría comentarles que pues obviamente hemos avanzado muchísimo Ya hemos llegado a los 64 mil suscriptores gente sin duda alguna Miren yo me sentía feliz con solo tener 2 mil suscriptores en aquel lejano febrero del año pasado Y sin duda alguna nunca me imaginé que pues me hubiera, me iba a pasar todo esto ¿no? ¿No saben? O sea realmente estoy en un lugar en el que pues mi yo del pasado nunca se hubiera imaginado que pues iba a estar ¿no? Hemos salido en muchos lados gente, hemos hablado con personas grandiosas dentro de la comunidad de FNAF Obviamente hay ciertas personas que pues bueno no se les puede complacer con todo ¿no? Pero al final de cuentas creo yo que he hecho un excelente trabajo como FNAFTuber Como creador de contenido en YouTube siempre teniéndoles temas relevantes Temas que ustedes quieren ver con las opiniones más educadas Y pues obviamente siempre abriendo al diálogo con el resto de la comunidad Y el día de hoy pues simplemente me gustaría comentarles que pues bueno Creo yo que llegó un momento en el que pues me ha agotado un poco sobre FNAF En el sentido de que pues bueno no es que no tenga cosas de qué hablar No es que no quiera hablar sobre las cosas pero como quien dice Siento que necesito un pequeño cambio en el canal Siento que necesito renovar ciertas cosas que pues nunca he tenido la voluntad de renovar ¿no? Y obviamente eso necesita pues de cierta forma bastante valor Necesita bastante apoyo por parte de ustedes Ya que al final de cuentas yo quiero progresar como creador de contenido Y siento que si bien es cierto siempre me ha ido bien con las noticias de FNAF Este me gustaría desempeñarme en otros asuntos ¿saben? O sea me gustaría hablar sobre otros juegos Me gustaría hablar sobre cosas que no están relacionadas de FNAF Incluso aquí en el canal yo no veo la necesidad de abrir un canal secundario Pues porque al final de cuentas soy yo O sea siempre he sido yo ¿no? Y si bien es cierto yo siempre he hablado de FNAF aquí Al final de cuentas incluso si ustedes revisan mi contenido antiguo del canal Que bueno tampoco es que sea muy bueno que digamos Este siempre me ha encantado hablar sobre videojuegos ¿no? Y en este caso me gustaría empezar a evolucionar un poquito más hacia temas generales Por ejemplo sobre Mario Bros, sobre fan games de FNAF O sea otras cosas bien geniales que yo sé que a ustedes les van a gustar Y que pues obviamente pues bueno me pondrán a prueba ¿no? Porque al final de cuentas ustedes son los que van a valorar mi contenido Y pues espero simplemente llegar a ser este youtuber legendario de FNAF ¿saben? Yo sé que esto cuesta incluso por ejemplo ¿no? El simple hecho de que pues yo de repente no esté en algún team Como el FNAF Army o X o Y cosa Pues también hace que ciertas personas no me quieran ver como un FNAF tuve de respetarse ¿no? Pero simplemente les digo pues hey Yo aquí he estado con estas personas He hablado con estas otras muchas más Y pues bueno sigo forjándome un historia aquí en YouTube ¿no? Para la fortuna o desgracia de muchas personas honestamente Porque si bien es cierto a mí me quieren muchísimas personas gente También tengo que hablarles de las otras personas que pues no concuerdan conmigo ¿no? Al final de cuentas este siempre es este tipo de batallas duro y dale ¿no? Siempre va a haber personas que no te quieren ver crecer porque no les conviene Hay personas que pues simplemente rechazan el hecho de que haya una persona que cree mejor contenido Que la persona que pues ellos admiran y es normal ¿no? Al final de cuentas yo no promuevo el odio hacia las comunidades Y miren incluso muchas personas me han estado diciendo sobre que Ah si no sacas un video X o Y FNAF tuve no come hoy Este si no pasa X o Y la gente no te cree X o Y O sea honestamente la gente a veces se pone bien loquita con sus conspiraciones Pero no yo soy más del pensar de que pues hey Alguien está haciendo bien las cosas Este hay que ver como como se puede hacer pues para que esa persona pueda mejorar Y pues al final de cuentas tener una comunidad más sana ¿no? Yo sé que hay muchas personas que lucran sin duda alguna con este las filtraciones falsas de FNAF Yo honestamente siempre lo he dicho mi forma de ver ese aspecto es que pues a mí me gusta informar con la desinformación Yo aprovecho esos tremendos feitos que gente se marca para chingarte a ti querido consumidor de internet Y pues simplemente darte la información que realmente necesitas ¿no? Hay otras tantas personas que pues desafortunadamente no lo ven así Y pues bueno cada quien su mundo al final de cuentas también hay que entender esto Youtube es una fuente de ingresos y si no se come pues no se come ¿saben? Y eso también me lleva al siguiente punto ¿no? Y es que al final de cuentas a mí me gustaría dejar de poner ciertas imágenes en mis miniaturas Obviamente yo sé que hay unas que se van a tener que poner sí porque sí Porque es que en serio a veces la desinformación llega a tal grado Pero sin duda alguna gente me gustaría que apoyasen más los videos regulares de noticias Incluso si de repente no tiene un título tan llamativo o tan alocado ¿no? Incluso también pues para ayudar a los mismos videos de noticias voy a cambiar un poquito la fórmula Espero y les guste como siempre y pues voy a intentar agregar nuevos videojuegos a la saga de noticias Voy a hacer como quien dice un resumen no sé si semanal este de noticias de videojuegos Y eso espero que pues al final de cuentas haga que pues yo llegue a nuevas audiencias Que pues mi forma de ver las cosas pues se reparta entre más usuarios de internet Y sin duda alguna gente incluso yo sé que muchos de ustedes dirán Ay que luro no tiene tanta view como a ti Cosas de ese estilo pero algo que algo de lo que sinceramente me voy a sentir muy alegre Es que al final de cuentas esas poquitas personas que según O sea fíjense o sea tener videos con 10.000 views no se me hace poquito Pero al final de cuentas hay personas que así lo ven ¿no? Este ya lo que yo voy es que hay personas que frecuentan mi contenido Y que son personas que inspiran a muchas más personas a las que yo llego Y eso es algo que sin duda alguna me toca el corazón Y digo vaya o sea tan importante soy para mucha gente que ni siquiera me conoce Y mi punto es ese o sea intentar llegar a más personas Crear un contenido que realmente sea genial Obviamente yo sé que están los típicos ancianos de FNAF Que pues no quieren como quien dice aceptar el nuevo contenido O sea estas personas son las típicas personas que si no se hacen las cosas a su manera Al final de cuentas pues no se hacen ¿no? Y simplemente es eso gente O sea sin duda alguna yo creo que la comunidad de FNAF Tiene que cambiar su punto de vista en base a muchas cosas Tiene que comprender los puntos de vista de muchas otras personas Y tienen que dejar de discriminar a personas ¿no? Al final de cuentas si se lo preguntan a mi a mi no me discriminan a nadie Pero de todas formas yo si he visto que discriminan a personas Por algún antepasado oscuro o por alguna otra cosa ¿no? Y al final de cuentas yo soy más del tipo de que Oye tienes algo bueno que ofrecer súmate ¿no? Y si no restas pues aléjate ¿no? Porque al final de cuentas si considero que hay personas que pues no van a cambiar ¿no? Y pues vaya simplemente quisiera comentarles eso Si vienen nuevas cositas para el canal Posiblemente esté abriendo un nuevo podcast Aquí en el canal hablando sobre cositas de este estilo Siento que incluso hay muchos suscriptores que me han estado recomendando hacer podcast Por loco que parezca o sea imagínense gente Y es eso o sea la gente me tiene mucha fe La gente me tiene mucha confianza La gente le encanta mi contenido Y es algo que me emociona ¿saben? Y que al final de cuentas necesita coraje O sea yo actualmente pues de repente ustedes no lo sabrán Porque tal vez no soy tan abierto con mi vida privada Pero al final de cuentas si me han pasado una que otras desgracias De repente si he tenido bajones emocionales Ahorita actualmente estoy trabajando en las mañanas Y eso también me deja súper agotado Pero al final de cuentas este Aquí andamos ¿no? Sigo trabajando en Clouded Judgment Este tremendo fangame del canal Que incluso imagínense algo No más por lanzar la comparación Y esto no es algo que necesariamente esté mal Pero es cierto o sea imagínense Yo como un individuo Como un FNAF tuber hispano Pues tengo un fangame Y mucha gente pues no lo conoce Hace poquito salió todo esto del Star Collapse Y todo eso Y me quedé anonadado por el apoyo que la gente tiene Para este fangame Incluso yo a mí me emocionó este fangame Pero al final de cuentas siento que También lo que estamos haciendo aquí merece más reconocimiento Y me quiero esforzar más para obtener ese reconocimiento gente Sin duda alguna yo sé que He cometido errores en el pasado Este al final de cuentas también hay otras cosas Que desafortunadamente no puedo comentarles Por cuestiones de confidencialidad Y etcétera etcétera Pero son temas ¿no? Que pues se tienen que manejar con respeto Se tienen que manejar con madurez sobre todo Y al final de cuentas como les comento Es así Así son las cosas en YouTube Son bien mediáticas Siempre es como que Si no le caes bien a X o Y persona Eres una mala persona Y al final de cuentas yo no considero que las cosas sean así Cada quien tiene su opinión aquí Este yo no comparto Muchas de las opiniones que muchas otras personas tienen En cuanto a FNAF O en cuanto a la historia Y cosas de ese estilo Y nunca he visto la necesidad Como quien dice de pelearme con esas personas Porque cada quien crece con FNAF O con cualquier otra comunidad Pues como Pues como quiere ¿no? Al final de cuentas ¿no? Y como pues tuvo la experiencia En este caso pues Yo tuve la experiencia de un mexicano promedio Conociendo FNAF Comprando piratería de FNAF Este Comprando stickers piratas Viendo videos de YouTube De 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 los antiguos FNAF Tubers Como Sabino o Deimos ¿no? Porque al final de cuentas Pues era para lo que me alcanzaba ¿no? O sea yo nunca pude jugar un juego de FNAF Si les soy muy honesto Hasta Hasta años después De que pues Se 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 viralizó el juego ¿no? Y simplemente son cosas de ese estilo gente Yo solamente les recalco esto ¿no? Si vienen cambios para el canal Si vienen cosas bien geniales Este Les pido mucha paciencia y apoyo Porque estos cambios no son rápidos No son cosas que se puedan hacer rápido Estos días que no han habido videos Han sido porque he estado trabajando en Clouded Judgment Y pues obviamente he estado trabajando en assets para el canal He estado hablando con personas que me pueden ayudar Etcétera Etcétera Algo curioso es de que incluso una persona me quiera hacer un cosplay ¿Saben? Y Y para mí es algo que yo digo Wow O sea O sea Wow O sea No Nunca me imaginé que alguien se quisiera disfrazar de mí Y es que eso es algo que Sin duda alguna O sea Me O sea Me pone feliz Y a la vez un poco triste ¿Saben? Porque es como eso O sea La gente me quiere Y de repente a veces escapa de mis manos El darles como que el contenido Que a mí me gustaría darles Por cuestiones de tiempo Por cuestiones de estudios incluso Etcétera Etcétera Me estoy esforzando al máximo muchachos En serio Créanme Que Quiero Hacer algo grande de esta comunidad Porque yo siento que esta comunidad tiene un valor Yo sé Que obviamente Pues Si no subo noticias a cada rato de FNAF Y todo eso Este Pues la percepción general que la gente va a tener Es de que Ay luro de decadencia Y cosas de ese estilo Pero honestamente O sea Yo creo que Las cosas buenas llegan con buen trabajo Obviamente Pienso que pues Al final de cuentas Este Es cierto ¿No? Eh Vaya El contenido de FNAF actualmente está medio muerto Y Pues es difícil Y no solamente soy yo la persona que quiere expandir sus reinos O sea Prácticamente hay muchos FNAF Tubers que están hablando ya de esto E incluso otros FNAF Tubers que ya lo hacen O sea Por ejemplo Uno de los ejemplos más grandes que yo tengo es Prophecyx Ya que pues él Pues prácticamente habla del Poppy Playtime Habla del Hugi Hugi Y de FNAF Y pues le va súper bien ¿No? Y vaya Pues yo a mí Sinceramente a mí Yo quisiera tener esos privilegios que él tiene Como de recibir Los juegos antes De obtener ese tipo de atención antes Pero al final de cuentas Yo entiendo que eso se lo ganó A pulsa de A pulso De De estar batallando Y pues consiguiéndoselo ¿No? Porque incluso él vive En un país Bastante Feo Honestamente Y no es por desacreditarlo Pero sí Considero que pues Es un país que tiene muchos problemas Y te quedas pensando Y dices Wey Hay una persona que pues Con mil veces menos recursos Que tú está logrando cosas más geniales Y Y es eso O sea ¿Cómo puedo hacer yo En mi situación actual Pues para salir adelante Y no estoy hablando de opacar a alguien O etcétera O sea No O sea Mi visión de la comunidad Es una comunidad unida Integrar a las personas Que a veces se les corta la voz ¿No? Y Pues simplemente es eso muchachos Es Es la información que quería darles Por ahora Este Posiblemente Este no sea un video que llegue a las 10 mil views Ni nada Este Pero sin duda alguna Considero que es un Es un antes y un después para mi canal Porque al final de cuentas Este Créanme O sea Yo he dado mucho por este canal Mucho Más de lo que mucha gente Me quiere reconocer incluso Y Sin duda alguna A veces se me hace una falta de respeto también Que Algunas personas no me quieran ver Como Lo que realmente soy Un buen creador de contenido Este En serio Miren Hace poquito Un chico llamado Samu ¿No? En Twitter Este Estuvo poniendo un hilo de FNAF Tubers ¿No? Y No sé Me dio un poquito de cosa El que no me haya puesto a mi Porque digo Wey O sea Yo tengo un fangame de FNAF O sea ¿Qué otra chingadera más Anuncia un FNAF Tuber Que tenga su propio juego? ¿No? Pero Pero pues es simplemente eso Gente O sea A veces como que sí siento que Hay personas que De cierta forma Tienen una opinión Errónea de mí Y quiero mejorar Y quiero mejorar eso O sea Quiero mejorar Este Quiero mejorar eso Simplemente Yo sé que pues obviamente Al final de cuentas No puedo agradarle a todas las personas Eso lo tengo muy en claro Y créanme Que al final de cuentas La opinión de los demás Me vale un choto Y siempre me ha valido Honestamente Incluso si concuerden con no Si concuerden conmigo o no Incluso si opinen Cosas erróneas de mí Cosas que se inventan Y todo eso Pero al final de cuentas Este Es eso ¿No? Quiero salir adelante Quiero seguir haciendo contenido Para ustedes Y pues simplemente Les pido ese apoyo Y que al final de cuentas Ey Pónganme en el map O sea prácticamente También tengo que decirles Esto a ustedes Por más que Que no lo parezca Sus likes Comentarios Opiniones En Twitter Positivas Claro ¿No? O constructivas Siempre son bien agradecidas Por mi parte Y pues Ayudan al canal Créanlo Créanlo gente En serio Miren Incluso las personas Que me vienen a apoyar En Clouded Judgment O sea honestamente Yo no tendría un fangame De FNAF Bien hecho Si no fuera por ellas Por esas personas Que tanto tiempo Se esfuerzan En un proyecto En mi canal Y que desafortunadamente Nunca he tenido el tiempo De mostrárselos a ustedes Por cuestiones de tiempo Cuestiones de la primera película FNAF Exámenes Y todo eso Ahorita que pues estoy de vacaciones Y estoy teniendo más tiempo Estoy planeando Las cosas Créanme que este tiempo Me lo estoy tomando Específicamente Para eso Y es eso Quiero crecer mi comunidad Quiero demostrarle al mundo Quién soy yo Y qué es lo que realmente Puedo hacer Créanme O sea honestamente Las noticias De la película De FNAF Siempre ha sido El contenido Que más me divierte hacer Pero no el que más me gusta Ustedes saben Que yo tengo icebergs En mi canal Tengo investigaciones Tengo memes Parodias Tengo baits De como los niños Piensan que La película Va a ser Y bla 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 Este Tengo todo ese tipo De contenido Incluso lo de cintas VHS en shorts Consigo una videocasetera VHS Y pues desafortunadamente En su momento Pues puedo recibir Mucha atención Ahora que ya tengo Más público Ahora que ya tengo Más de 64 mil Suscriptores Vamos a parar 65 mil Es una locura Este siento que Siento que es eso Debo de Regresar a mis orígenes Y debo Empezar de nuevo Prácticamente Tengo que volver A empezar Esto Esto no significa Que voy a eliminar El contenido actual Del canal Por supuesto que no Pero pues pienso Añadir más Y pues obviamente Pienso modificarlo Porque Pues al final de cuentas Siento que Estoy un poquito Estancado en lo mismo Y yo lo he notado O sea hay personas Que me dicen Que les encantan Mis noticias Les encanta Mi intro y todo Pero hay otras personas Que pues dicen Que también les aburre Y bueno O sea al final de cuentas Que importa más Las personas Que les gustan O las que les aburren No sé A lo que yo voy Es de que Quiero hacer algo Mejor Quiero Quiero salir Quiero seguir Adelante Y al final de cuentas Es eso O sea Es eso O sea Yo Como les comento No soy la mejor persona En el mundo Tal vez no tendré Las mejores opiniones Sobre lore FNAF O sobre otros Muchos temas Pero considero Que al final de cuentas Si estoy aquí Es por algo Ha sido por mi gran esfuerzo Todos los mensajes Que me llegaban Diario Sobre el urros Me está sacando Una sonrisa Me pones feliz Este Incluso de gente O sea A veces yo sé Que la gente Desacredita mucho A los niños Pero También hay personas Grandes Que tienen mi edad O incluso más Que les encanta O sea Les encanta mi contenido Les encanta hablar conmigo Este Les encanta hacer muchas cosas Y es algo que yo digo Madres O sea O sea Así de importante soy Para la comunidad Y ahora Eso que les dije Con lo del hilo En twitter Pues si me dio En que pensar No tanto por el chico Porque yo sé Que el chico A lo mejor Hasta lo hace Nomás Por molestarme O que se yo Pero Como quien dice O sea Que legado Estoy dejando A la gente En que puedo mejorar Yo sé que Pues obviamente No puedo Hacer contenido diario No puedo O sea Puedo intentar Hacer shorts Hacer un video Hacer x o y Cosa Pero Este Todo el contenido Que hago Lo hago con amor Como siempre Incluso el micrófono Con el que ustedes Me están escuchando Fue una inversión Por mi parte Yo no podía ganar Dinero de youtube Durante Cinco meses Cinco meses Durante Esos cinco primeros meses En los que yo estuve subiendo Videos De la película De fnaf Nunca me llegó Un centavo Nunca Y eso se debe A que tenía problemas Aquí pues Con perú Que obviamente Ya se resolvieron Ahorita pues Ya recibe un ingreso De acá de youtube Todo eso tampoco es mucho Verdad Pero pues es algo Y simplemente es eso Es todo lo que les tengo Por el día de hoy Espero que este video No se haya alargado muchísimo Pero Simplemente es eso Los quiero Espero poder contar Con ustedes Muchas gracias Honestamente A todas esas personas Que son miembros Del canal Que me donan Sus Dineros del domingo Que le Es que da mucha risa Es ese meme Que siempre pongo En los videos Sus 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 respectivas propinas Y todo eso Porque honestamente Pues me hace dar cuenta De la importancia Que yo tengo Para ustedes Y sin duda alguna Es algo que No muchas veces Y creo que no muchas personas Tienen la oportunidad De tocar Yo sé que al final De cuentas No soy el El mejor FNAF tuber del mundo Tal vez Este No soy Incluso Tal vez No soy el mejor Noticiero De la película De FNAF Quien sabe Pero al final De cuentas Hay muchas personas Que si lo creen Y voy a seguir Luchando por esas personas Y voy a seguir Luchando Pues por las personas Que tienen la fe en mi Incluso FNAF tubers Que se han pensado En retirarse O sea tal cual Yo he escuchado Mensajes de FNAF tubers Que quieren retirarse ya Y que Literalmente me quieren Pues dejar Me lo quieren dejar Todo a mi Y eso Y es algo como que Me dejan que pensar O sea Me dejan que pensar Y es eso muchachos Tengo Creo que tengo Una gran responsabilidad Aquí con ustedes Y Y quiero Simplemente Quiero Quiero seguir Quiero seguir acá Lo que se pueda seguir Y Pues eso Ahora si como Como quien dice Este es el final De una era Así que Sin nada más Que agregar Muchas gracias Espero No defraudarlos Y espero Seguir haciendo Un buen contenido Lurrus Fuera Agradecimientos a los